¡Hola amigas! Por fin llegamos a Isla Mujeres, amigos. Quiero que vean esta hermosa vista. ¡Wow! Nos encontramos aquí en Playa Norte. Detrás de mí está el hotel muy famoso aquí de Isla Mujeres que se llama Hotel Mía. ¡Admírenlo! ¡Sí! La verdad creo que es el hotel aquí cerca de Cancún que es el único que está en medio de la playa y puede costar hasta $10.000 la noche. Así que pues algún día por ahí estaremos. Amigos, aquí el mar está ideal. Miren la claridad de esta hermosa. De este lado tenemos lo que es el mar abierto y pues bueno, les voy a decir un poquito. Nosotros nos venimos en el ferry que sale de Puerto Juárez hacia aquí a Isla Mujeres. También pueden venirse en el ferry que sale de la zona hotelera aquí en Cancún. El ferry para cancunenses, porque yo soy cancunense, la verdad es que tiene descuento. Pero si no eres cancunense y vienes de otro lado, la verdad creo que el ferry redondo te sale en $380 pesos mexicanos más. Creo que son $19 pesos de cobro de muelle. Son como $400 pesos más o menos. O sea, cálculenla que yo soy bien mala con las matemáticas. Tienes la oportunidad de utilizar el ferry por seis meses. Puedes venir por ejemplo el día de hoy, te puedes quedar aquí, vivir aquí tres, cuatro, cinco meses y de ahí puedes volver a pasar a lo que es Tancún. Y pues bueno, ahorita vamos a disfrutar lo que es la hermosa playa. Y nos vemos en un ratito porque nos vamos a ir al departamento que rectamos para pasar la noche el día de hoy. Así que espero que disfrutes de Isla Mujeres. ¡Muchis! ¡Qué rollo! ¿Cómo están? Oigan, ya llegamos aquí al departamento que rentamos y les voy a dar el tour por el departamento para que lo vean y lo conozcan. Mi esposa está súper camarón porque todo el día que nos fuimos a la playa, miren, está hecho un camarón. Y les voy a mostrar el departamento, a ver si les gusta. Y bueno amigos, estamos aquí en los departamentos de Salinas Sunset. Esta es la entrada principal, de aquí nos giramos y podemos encontrar lo que es la pequeñita sala. Les voy a dar primero el tour por acá y después a los cuartos. Y de este lado están las cuatro ventanas, pero solo dejamos abierta una. El comedor, seguimos caminando y llegamos a la cocina. Tiene lo que es un refri, muy bonito, muy útil la verdad, una estufa y pues para grabar los trastes. Nuestra vista es esta y bueno, nuestra terraza anda un poco susita, bueno así no lo dieron, pero bueno ni la vamos a usar. Y de este lado tenemos lo que es, no sé si sea una laguna amigos, pero pues esta es la vista que nos tocó. Y damos la media vuelta y nos vamos para los cuartos. Ella corriendo. Aquí en la sala tenemos lo que es un aire acondicionado, muy lindo. Y nos pasamos a este, el cuarto principal. Tenemos aire acondicionado, muy bonito, una ventana. Tenemos lo que es el ropero y un baño. Aquí está, este es completo el baño, así se ve por dentro. Y la parte de afuera, ahorita les voy a mostrar cómo se ve. Esta es la vista de este cuarto. Tenemos una piscina y ahorita nos vamos a ir a remojar ahí. Y les voy a mostrar el cuarto número dos. Este es la habitación número dos. Es casi similar. Tiene lo que es obviamente pues lo básico para prender ventilador, un espejo. Obviamente el ropero aquí es más grande, cambien eso. Y es más amplio, la verdad, de aquí donde estoy, hasta la cama. Esta es la cama. El baño, que es similar a este otro. Y pues las vistas de aquí solo son pues no hay nada. Un pasillo. Y del otro lado pues prácticamente es lo mismo. También tiene aire acondicionado y todo. Y ahorita nos vamos a ir a remojar en la piscina. Y nos estamos viendo más tarde. ¡Buenos días! Oigan, segundo día aquí en esta hermosa isla que se llama Isla Mujeres. Amigos, ya nos vamos de aquí, del hermoso departamento. Oigan, yo ya no les platiqué. El departamento nos costó una noche en $1,200. Ahora sí que estuvo súper económico. El cuarto estuvo irreal. Tiene algunas cositas, detallitos. Pero la verdad es que por el precio estuvo súper mega bien. Tiene lo que es una piscina, como les di el room tour el día de ayer. Vieron ver que tiene piscina. Tiene dos cuartos. Cada cuarto tiene su baño. Y de verdad está súper a gusto. Lo único es que sí, de Playa Norte. Aquí les voy a dejar la foto. De Playa Norte, la playa que nos encanta. Hasta aquí está como a 14 minutos. Sí está algo lejos, la verdad. Pero pues por el precio vale la pena. Si alguno de ustedes quiere más información a fondo, mándenme mensajito aquí en mi Instagram. Y yo les platico un poquito más de dónde está y todo esto. Pero la verdad está súper a gusto. Y pues ya nos vamos, amigos. Es momento de entregar el departamento. Te decimos adiós. Y pues nos vamos a seguir. Y nos vamos para seguir disfrutando. Y pues ya nos vamos a seguir disfrutando de la isla. Es momento de entregar la habitación. La entregamos a las 11. Y pues ya son cuatro para las 11. Ya nos vamos. Nos dieron una llave. Miren, está súper protegido aquí. ¿Y qué vamos? Debajo venden comida en las tardes. Y pues si van a ser que van por acá, pues pueden comer sus hamburguesas. Vamos a esperar a taxi. Michis, ya hicimos la renta del carrito de golf. Y estamos aquí en el famoso garrafón. Miren, la vista está increíble. Michis, la renta del carrito por ocho horas nos costó en 800 pesos. Pero la verdad es que nosotros hicimos nuestro viaje de amistad. Y pues los gastos, lo que es del departamento y el carrito, pues nos lo estamos dividiendo. Y la verdad es que sale súper económico. Y si ustedes hacen un viaje así entre amigos, la verdad es que les va a salir súper económico. Sí, entonces nos encontramos aquí en Punta Sur. Y la verdad es que hay bastante gente. Por eso tengo mis preguntas. Y ahorita les voy a mostrar la parte de aquí. Estamos aquí en Punta Sur. Casi este es el final de Isla Mujeres. Entonces los voy a mostrar. La principal diosa maya, diosa de la flor y del agua y de la fertilidad, de la montaña, de la luna y de la pericina. Fue la principal diosa maya, diosa de los peres, del agua, de la fertilidad, de la abundancia, de la luna y del amor. Eso, eso es Tokio. Y el agua. Y el agua. Eso, eso es Tokio. y si ustedes le tienen miedo a las iguanas déjenme decirles que aquí en Punta Sur hay una iguanota y ahorita se las voy a mostrar es un poco nuevo de la región ya que son de las especies endémicas más representativas de la región y llegan a vivir hasta 15 años ¿qué tal? y ahora nos vamos a ir al recorrido hacia el otro lado vamos a ver con qué misterios nos sorprende Isla Mueves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues nosotros también estamos a punto de finalizar este hermoso video de aquí de Isla Mujeres. Nos encontramos aquí en el lado del mar abierto. Miren esta maravilla. Y aquí se encuentran las letras. Aquí se encuentran las hermosas letras de Isla Mujeres. ¡Bichis, vámonos! Hay un buen de gente, pero ya nos vamos. Esta aventura se ha acabado, tío. Los boletukis, lapitzukis y vámonos. ¡Bichis, nos quedamos atrapados! Se llenó el primer barquito. Vamos a esperar la segunda ronda. Hay un montón de gente. ¡Muchísima! ¡Vámonos! ¡Chao, bye, Isla Mujeres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!